Música Música Rokhsatpa sromanggwa loragra Avyaburwakalagranena Veedeedanuna Larima safariyam Música Chiru sot ghađi vajanana vashna Rabandibarpa khuad khuadu khuadu ambaruna Música Stragi dbbyapu jadasri dhe Vujstha dheka sami yudaloo Khanda shiri nevai lari maasapariyam Música Jamii khhanda dna chudhi ghi vashna Sta chudha eki mrii mrii ukhki to yo ma Música Da chila thana bhele da mawai Música Dbbyapu jaykwa loragra Música 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 Dbbyapu jaykwa loragra Música 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 Dbbyapu jaykwa loragra Música Dbbyapu jaykwa loragra Música 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!